Hola, soy Lucero Cornejo, soy Dubaté, quiero invitarlos a que conozcan un poco más de la panadería San Antonio, una leyenda que tiene más de 100 años. El nombre de San Antonio nació porque San Antonio siempre daba muchos panes y repartía para los pobres panes. Nuestro trabajo social lo damos en muchos mercados para los pobres, tenemos 120 mercados todos los sábados, pero aparte de eso nosotros tenemos en ayudas a la Fundación del Ancienato de Uaté y a la cárcel y a los niños especiales de Uaté. Bueno, el producto que siempre identificaba la panadería es el pan resobado, que es un pan especial con mucha mantequilla, pero sobre todo con todo el amor que siempre se hace para que el que lo deguste lo disfrute. Solamente pregunten Panadería San Antonio y aquí los esperaremos con los brazos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias!